...sirviendo a su comunidad. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Gracias por estar en sintonía de Radio Grito, el medio que te lleva en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM, HD4. Gracias por prestarme sus oídos. Bienvenidos al programa de Más Allá. Sabe que este programa es un programa de mucha bendición para sus vidas. Espero que lo sea de esta manera. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Vamos a estar tocando el tema de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios cada día más nos va influyendo y nos va cambiando verdaderamente. Así que hoy quiero comenzar con ustedes en Santiago 1. Sí, Santiago 1, versículo 12 dice. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Repito, soy tentado y dice por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¡Wow! Amados míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del padre de las luces cuando el cual no hay cambio ni sombra de varación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Me gusta mucho este tema del día de hoy porque es un tema que el ser humano cada día cae y es la tentación. ¿Cuántos somos tentados diariamente? ¿Cuántas veces nosotros vemos situaciones en las cuales somos tentados? Probablemente tú que me estás escuchando me dices, Pedro, todos los días. Hasta tan sencillamente tentado por un snicker con una Coca-Cola. ¡Ay, bendito sea el Señor! Tentado por una mujer o por un hombre, tentado por un cigarrillo, tentado por una bebida, tentado por tantas cosas que podemos pensar a la hora de ser tentados. Yo tengo amigos que fuman y me dicen, Pedro, es que yo no puedo vivir sin fumar. Y me tienta cada vez que trato de dejar de fumar y veo ese cigarrillo, me tiento y tengo que fumar. Esa pasión por la carne, esa pasión, en este caso por el cigarrillo, no me permite. Yo no puedo vivir sin fumar un día. Y ahí vemos cada vez más cómo la tentación llega hasta lo más profundo de nuestro ser, cómo la tentación llega a lo más profundo de nuestra alma. Porque tú no vas a ser tentado en lo que tú eres fuerte. Tú vas a ser tentado en tus debilidades. Gente, oye, usted es tentado por gastar dinero todos los días, por estar en deuda todos los días. Usted es tentado por usar la tarjeta de crédito todos los días. Si usted no sale a un lugar a comprar algo, usted está siendo tentado todo el tiempo a ir a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Porque simple y llanamente usted no tiene el poder de decir, no, no necesito eso. Usted está tentado porque envidia la vida de otro. Usted está tentado porque quiere la vida de otro y no está conforme ni alegre con su vida. Y aquí vemos cada vez más cómo la tentación cala a lo más profundo de nuestro ser. Verdaderamente hay un... Yo me sentí una vez con un amigo y él me dice, Pedro, ¿cómo tú verdaderamente puedes conocer a una persona? Y le digo, dale dinero. Y me dice, ¿qué? Si tú quieres conocer a alguien, dale dinero. Y ahí tú vas a conocer la persona correctamente. Ahí tú vas a saber quién es verdaderamente. Porque muchas veces cuando no tienen el poder, se aguantan, se aguantan, pero cuando una vez agarran poder, ¿cuál es lo que dicen todo el tiempo? El que tiene poder solo quiere más poder. Y vemos las situaciones que pasan en la vida. Y aquí en la palabra de Dios me gusta muchísimo que lleva el mensaje en el libro de Santiago que dice de la tentación. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahí es que vemos cuando el hombre descarta lo que Dios tiene para él y pone delante de él lo que él quiere. Descarta el propósito de Dios en su vida y pone sus propios sueños, sus propios anhelos y se olvida totalmente de lo que Dios quiere para él. Ahí vemos cuando el hombre dice, yo no quiero cumplir la voluntad de Dios, sino yo quiero cumplir mi propia voluntad. ¿Y qué pasa con eso? Mira lo que dice aquí. Que es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Después, cuando la pasión se ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¡Wow! ¡Qué palabras tan profundas! ¡Qué palabras tan importantes! Porque vemos que hay unos pasos y unas consecuencias cuando hablamos de la tentación. La tentación empieza como algo muy sencillo, como algo muy básico, como algo que a ti no te... Pues mira, no te va a dar... Eso no me hace nada. Si eso es un cantito, si eso fue un besito, más nada. O si eso fue más que una mirada, si eso fue más que un hola. Y empieza la tentación por esa mirada, por ese pasito, por ese besito, por esa llamadita, por ese mensaje de WhatsApp, o ese mensaje de Instagram, o ese mensaje de texto. Y todo comienza como algo muy sencillo. Que tú dices, Oye, eso no es nada. Eso es algo muy bobo. Eso no me va a llevar a nada. Pero mira cómo comienza la tentación. Y la tentación empieza por la pasión. La pasión se desarrolla totalmente en un pecado. Y ese pecado, cuando se consume, se convierte en muerte. Yo conozco mucha gente y lamentablemente, en el que han abrazado sus pasiones, han dado a luz al pecado, y han engendrado muerte. ¿Por qué tú dices, Pedro, pero están vivos por ahí caminando? No, hablo de muerte espiritual. De muerte que cuando tú le tocas el tema de Dios, no le interesa hablar de Dios. Cuando tú le tocas el tema de Dios, no le interesa para nada tocar el tema de Dios, porque ellos en sí no quieren la luz, no quieren la vida, quieren vivir en sus pecados, en sus pasiones, en sus propias voluntades, y no les interesa para nada la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué hay personas que en la vida dan cantazos y cantazos y no quieren salir hacia adelante y quieren seguir, siguen dando cantazos, o personas que han alcanzado éxito de alguna manera, pero en otras, en su familia, en su vida, en otras partes de su vida, una derrota total, un fraude total. ¿Qué tú dices? Pero es que no entiendo cómo esta persona que ha alcanzado tanto en esta área, personalmente en su vida, no es feliz. personalmente en su familia tiene problemas todos los días, personalmente en su, en su, está en depresión, está tomándose pastilla todo el tiempo. Yo siempre voy al ejemplo y siempre me sorprendió esto, todo el mundo veía a un Robin Williams tan feliz, un hombre que daba, hacía películas de chiste, de risa, y eso era todo el mundo, todo el tiempo que una entrevista que le hacían a ese hombre era una pura risa, todo el mundo riéndose y de repente era el hombre más depresivo y más triste del mundo. Ahí vemos una similitud en que estamos cada día más necesitando de Dios. Cuando nuestra voluntad se va por encima de la voluntad de Dios, hay alarmas encendidas. Cuando nuestras pasiones van por encima de la voluntad de Dios, hay alarmas encendidas. cuando nuestros deseos van por encima del propósito de Dios, hay alarmas encendidas en tu vida diciéndote ¡Ey! Hay algo que está mal. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere amarte. Dios quiere poder darte lo mejor en tu vida. Nosotros fuimos diseñados para ser lo mejor. Desde el principio, el hombre fue diseñado para ser líder, fue diseñado para crear, fue diseñado para ejercer, fue diseñado para ser bendecido por Dios. Es más, el hombre caminaba con Dios. Así que, imagínate lo que Dios cree para ti. Pero, lamentablemente, cada día más vemos que en nuestras vidas tomamos decisiones diarias que tú dices, eso es algo tan sencillo, Pedro. Y esa sencillez es lo que cada vez más te está apertando de Dios. Hay una historia, a mí me encanta mucho leer del escritor, un escritor famoso se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis es uno de los escritores más famosos que existen, ¿verdad? Ha escrito muchísimos libros, probablemente usted ha visto películas de él que él escribió y escribió una película que se llama Narnia. No sé si ustedes vieron esa película, me imagino que sí. Pero en uno de sus libros él tiene una conversación con un demonio, ¿verdad? Y el demonio le dice, ¿tú sabes cómo yo cojo a las personas y me las llevo para mi mundo? Y le pregunta en ese personaje, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Porque cada vez que veo que hay algo bien malo todo el mundo dice que no, eso es muy malo, yo no voy por lo muy malo, yo voy por lo bien básico y bien sencillo. Cada vez más que una decisión que ellos tomen para irse por encima de la voluntad de Dios y por el propósito de Dios es una manera que yo voy atándolos más, cada vez más. Y eso me acuerda mucho a lo que este libro de Santiago está hablando. Que dice, amados, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del padre de las luces con el que no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mira qué bendición. Hoy te invito a que cuando vayas a pensar de tomar unas decisiones en tu vida que tú sabes que te van a afectar, primero piensa, este es el propósito de Dios para mi vida. No hay una decisión que usted no debe pensar primero qué Dios tiene para usted. Porque si usted solamente piensa por sus propios dos pies y no pone a Dios primero en su vida, usted está cometiendo el error más grande del mundo, usted está diciendo que sabe más que Dios y eso me da una risa increíble. Usted está diciendo que usted sabe más que el creador del universo, que usted sabe más que el creador de la vida, usted sabe más que el creador de todo. Eso es lo que usted está diciendo. Cuando usted toma decisiones por sí solo y no pone a Dios primero en su vida, usted está diciendo que no importa lo que Dios quiera, usted va a hacer esto porque usted sabe más que Dios. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos y cada vez más nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, caminar conforme al propósito de Dios porque él sabe más que yo, sabe más que tú y sabe lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas y él quiere, él quiere darte lo mejor. simplemente tú tienes que alinearte hacia su voluntad. Yo le digo siempre a mi célula, yo tengo una célula donde yo le enseño la palabra de Dios y le digo, oye, Dios no se ajusta a tu vida y quiero que esté claro esto, Dios no se ajusta a tu vida, tú te tienes que ajustar a la vida de Dios porque dice la palabra de Dios que él no cambia, dice la palabra de Dios que él sigue siendo el mismo Dios hoy, ayer y siempre, dice la palabra de Dios que Dios sigue siendo el mismo Dios de Génesis hasta Apocalipsis, el mismo, no cambia, no hay cambio en él, él es perfecto, o sea, que mi estilo de vida tiene que ser ajustado a ese Dios perfecto, yo no puedo decirle a Dios, Señor, a mí me gusta esto, ajústate a mí, eso no trabaja así, eso es bíblica, te estoy hablando en base bíblica, si tú te quieres inventar una nueva religión, pues ya esos son otros 20 pesos, si te quieres inventar una religión nueva como lo hizo, como lo ha hecho tanta gente, pues te la puedes inventar y no hay ningún problema y tú tomas tus decisiones en la vida, pero bíblicamente hablando, lo que Dios ha establecido y lo que Dios enseña es que nosotros tenemos que ajustarnos a él, no él a nosotros, así que, ¿qué te puedo decir en el día de hoy? Quiero darte la oportunidad que no dejes que tus pasiones te alejen de la voluntad de Dios, no dejes que tus deseos te alejen del propósito de Dios, pon tu mente a pensar en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios quiere para tu vida y cómo tú te puedas ajustar para eso, porque tú sabes que si haces eso, bíblicamente hablando, vas a ser bendecido, ¿cuál es el, yo siempre les enseño, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre, tu madre y tus días serán alargados, hay una promesa ahí, dice Dios, si tú honras a tu padre y tu madre, yo alargaré tus días, eso es muy simple, muy sencillo, y así trabaja Dios en todo momento, es un Dios de contratos, cuando yo me casé, yo hice un pacto con Dios, cuando yo me puse este anillo redondo con mi hermosa esposa Bianca, yo hice un pacto con ella, ella y yo hicimos un pacto con Dios, y nos, en ese pacto con Dios, nosotros tomamos una decisión, hicimos un contrato con Dios, a mí me gusta hacer contratos con Dios, porque yo sé que Dios honra su palabra, mi gente, espero que le haya sido de mucha bendición, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, gracias por dame la oportunidad de compartir con ustedes, recuerda que este programa se queda grabado en www.radiogrito.com, todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden ver, YouTube también, Spotify, nos pueden escuchar completamente gratis, Apple Podcast, y también si les quiere escuchar en vivo como Radio Garden o Tuning Radio, gracias por prestarme sus oídos en el programa de Más Allá con Pedro Hernández, nos veremos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva